Tema prepagas. Se conoció ayer la fórmula finalmente para calcular cuánto debería ser tu cuota de abril y de mayo. Así que vamos a practicar acá, si te parece, Antonio, cómo sea. A ver, quedó algo más claro. Por lo menos es un número que tenés que multiplicar por ese porcentaje. Exactamente, es una multiplicación de un porcentaje. Lo que sí hay que aclarar, esto aplica para siete prepagas, no para todas todavía, porque esa cuestión está en la justicia, que es el caso de la Superintendencia de Servicios de Salud. Este, que es el de la Secretaría de Defensa del Consumidor, es para siete prepagas. Bueno, ¿cómo es el cálculo? Tenés que agarrar la cuota de diciembre y multiplicarla por uno más la inflación acumulada. Entonces, si vamos para abril, agarrás la cuota de diciembre y como la inflación acumulada es de 93,3%, en realidad eso lo tenés que dividir por 100, te da 0,93 y haces uno más 0,93 y haces 1,93. Entonces, ¿va de nuevo? Eso es, si tu cuota te llega en abril. Claro, entonces, ¿cómo calculás cuánto te debería llegar para vos poder contrastar bien y saber si tu prepaga te la está mandando bien o no? Hacés la cuota de diciembre por 1,93. Así calculás la de abril. La de mayo, como la inflación acumulada es de 114%, lo que tenés que hacer es por 2,14. Estos son números porcentuales, entonces el 100,14 lo dividimos por 100, le sumás uno y te da la cuenta. Sencillo. Yo estoy pensando, a mí me llegó, me parece que la que me llegó es de abril. Bueno, tampoco me acuerdo, capaz que es de abril, pero me llegan a abril, pero es para mayo. Claro. Hay que fijarse a qué periodo refiere la cuota y vas por 1,93 o por 2,14. Exactamente. ¿Qué pasa, Antonio, si por ejemplo vos te das cuenta y llegas a tu casa, haces la cuenta, que está mal? Estoy completamente seguro que está mal. Bueno, tenés tres vías para quejarte. El 0800 de Defensa al Consumidor, que ahora en un ratito lo vamos a mostrar. Un mail o también en... Ah, mirá, ahí Lucre es una genia, está en todo. Ahí lo vamos a mostrar ya rápidamente. Y también podés hacer el reclamo en este formulario que directamente haces la denuncia. Entonces, 0800, fíjate, 666, 15, 18. Sí, el triple 6 es un tipo un poquito temerario, ¿eh? Es verdad. Ahí llamás y denunciás que la prepaga te mandó mal la factura. En este mail, consultas arroba consumidor punto go punto ar. O directamente, si no tenés ganas de hacer ninguna de estas dos, completas este formulario online, argentina punto go punto ar, barra defensa del consumidor, y denunciás a tu prepaga. Ahora, atención, estas son las 7 que venimos mencionando, que si querés te las leo, cuáles son. Dale. Y ahora hacemos algún ejercicio juntos para calcular la prepaga. Fíjate, acá las tengo. Las 7 para las que aplica todo esto son OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint, Medife, Hospital Alemán y Hospital Británico. Aún así te aclaro, hay muchas que están por afuera que por las dudas ya están aplicando esta fórmula. Lo bien que hacen. Sí, pero podés denunciar, digamos, si son estas 7. Bueno, hacemos un ejercicio, si querés. Jorge Merlo nos dice, buen día Antonio, Lara. En diciembre de 2023 la cuota de mi prepaga fue de 47.789,40. ¿Podrán calcular mis cuotas de abril y mayo? Además, ¿podrán decirme si Arcor Salud está dentro de las prepagas que deben retratar? Bueno, no está dentro. Podría ser que en un futuro sí lo esté, si continúa el camino judicial, pero igual te lo calculamos. Para calcular la de abril, entonces... Vos vas para la de abril y yo voy para la de mayo. La de mayo, dale. Para la de abril voy a hacer 47.789 por 1,93. Y eso me da 92.232. Sí, la de mayo es 102.269 porque es por 2.14. Claro. 102.269 la de mayo. Exactamente. Entonces, ahí igual nosotros ya le respondimos también por la red social, lo tiene anotado, 92.232. En este caso no la podés denunciar, pero si querés mandarle un mail y decirle, según la fórmula del gobierno... Claro, no seas picaro porque te voy a denunciar después. Claro, claro, si esto termina avanzando. Porque no están las 7, pero están las 23 seguramente que corren para la justicia. Exactamente, cuando avance ese caso en la justicia, seguramente el resto también tenga que aplicar esta fórmula. Hola, buen día. Mi madre tiene galeno. En diciembre de 2023 la cuota fue de 99.901. En abril me llegó 263.000 y en mayo 214.000. Claro, fíjate, ya la bajaron en mayo. La de mayo está bien. Está bien calculada, ahí está. Pero fíjate, en abril no está bien calculada. Mirá, tenemos que hacer 99.901 por 1,93. Y nos da que en abril te deberían haber cobrado como máximo 192. Fíjate cómo se pasaron de la inflación. La de mayo está bien calculada. Se llevaron 70.000 pesos, te llevaron 70.000 pesos en la de abril. De abril. Extras que no corresponden de ninguna manera. Si esto avanza en la justicia, galeno te debería... Galeno está igual en la administrativa. Es verdad. La sede administrativa galeno está en las 7, con lo cual podés denunciar en consumidores. Hay que ver si ahora rápidamente salen a hacer una corrección las que ya habían facturado abril. Sí, el señor Fromeni, que es el dueño de galeno, miren lo que cobraron de más. 70.000 pesos más le cobraron a esta afiliada en abril. 192.000 debería haber sido la de abril y le cobraron 263. Bueno, acá entras al formulario y lo podés denunciar ahí directamente. Esta está bien. Allá se llevaron 70.000 pesos más. Así es. Una más. Fíjate, más mañana pagué en diciembre. Hospital Italiano no está. Pero aplico la fórmula. Claro, pero además... Desde ahora. No, pero acordate que Hospital Italiano está con una cautelar. Exacto. Nosotros hablamos con el abogado, estaba llevando adelante la... Empezó a reducir, pero me parece, igual fíjate lo que es este aumento. En diciembre pagué 225.000. Acá lo anoté en la calculadora. En abril y mayo 401. Mirá, la de abril como máximo puede ser... Ah, me da un poco más. Sí, no, pará. Acá y acá está abajo, ¿eh? Sí. Se dieron cuenta. Ahora fíjate igual. Pero acá está... Si vos hacés 225, si fue diciembre... Por 1,93 te da 4,34. No, y si hacés por 2,14 te da 4,81. Que se dieron cuenta y la congelaron antes de tiempo. No, está bien, pero con este porcentaje... ¿Sabés que acá? No, no está bien. Hay 81.000 pesos menos. ¿Cuánto te da? 482.500. 481... Claro, acá hay menos. Hay 80.000 pesos menos. Claro. O sea, repárate porque te van a subir 80.000 pesos más. Exacto, exactamente, exactamente. Este número está por debajo de la fórmula. A mí me da lo mismo. No, pero en abril, ¿cuánto te dio? También me dio 4,34. Claro. En abril facturaron menos y en mayo facturaron menos. Exacto, 4,34.000. Ahí está. Acá está la cuenta. Preparate porque te va a venir el aumento. Así que ya saben, por 1,93 o por 2,14. Un último, escríbanos, hashtag más mañana. Buenos días, Lara. Tengo la prepaga de Swiss Medical y me están matando. Diciembre de 2023, 103.435. Y en mayo me mandaron 2,23.000. Por 2,14. Claro. 221.000 para mayo. Está... O sea, 2.000 pesos de más que te deberían bajar y te calculo la de abril. Sí. La de mayo está bien. La de abril me da 199.629. Así que fijate cuánto te mandaron en abril. Y si te mandaron de más, también quejate en el formulario. La de mayo tiene 2.000 pesos de más. Que digo, yo le hice redondo. Capaz que no es redondo y por eso está, pero... Sí, no, pero 2.000 pesos de más no da. Pero son 2.000 pesos más. Exactamente. Te tiene que bajar 2.000 pesos. Hoy todo es hacer matemática, Antonio. Calcular, hacer esta cuenta. Bueno, esta es la última y ya después seguimos. Si quieren, Bristol Medicine, el plan más barato de diciembre es 60.000. Acá me parece que se fueron de mambo completamente. Olvídate. Sí, esta la calculé recién. Sí. Ahí te lo busco. Ahora esta está, para más te das cuenta. Se fue... Sí. Tres veces más. A ver, acá Bristol Medicine. Mira, me dio, para abril, 116 y para mayo, 128.000. Claro, te cobraron 100.000 pesos más. En mayo te cobraron 100.000 pesos más. El problema es que esta empresa no está en las 7. De todas maneras, igual mandar mail a la Secretaría de Defensa del Consumidor, llamar 0800, digo, igual hacelo, porque también el gobierno va a tener que empezar a controlar, ya teniendo la fórmula y todo el resto. Claro, 100.000 pesos de más, Antonio, 128.000 te va a estar en mayo. Sí, esto es un robo. Sí. Sí.